Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase del día miércoles, 7 de abril del año 2021. Hoy nos acompaña un día soleado. El día está soleado, nos acompaña el señor Sol en este día, cierto miércoles, y nos encontramos en la estación de otoño. Antes de comenzar con nuestras actividades, vamos a cantar. En una isla leitana llamada Rapanui, los niños se saludan, siendo así, llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. En un pueblo mapuche, alzón del culto, los niños se saludan en Mapudungun. Y aquí en Puerto Montt, en la décima región, los niños se saludan con el corazón. Hola, hola, los niños, ¿cómo están? ¡Bien! Hola, hola, Alonso, ¿cómo estás? ¡Bien! Hola, hola, Adrián, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien, niños! ¿Y las mamitas, cómo están? Las mamitas y las hermanitas que nos acompañan hoy día, ¿cierto? ¡Qué bueno, muy bien! Bien, entonces, niños, para comenzar con nuestras actividades, vamos a recordar siempre las normas de nuestra salita virtual. Para que ustedes, ¿cierto? Las vayan practicando en la casita. Como yo les he comentado antes, ¿cierto? Al igual que en la sala de clases, ¿cierto? Nuestra salita virtual también tiene normas. Cada vez, ¿cierto? Que comenzamos una clase virtual, vamos a revisar nuestras normas. Lo primero es, ¿cierto? Que nos saludamos. Nos saludamos nosotros y cantamos nuestra canción para saludarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder escuchar con atención? Apagar el micrófono, ¿cierto? Cuando la tía está hablando, cuando otro amiguito está hablando, nosotros apagamos el micrófono. Cuando la tía nos pregunta algo, la mamita, ¿cierto? Activa el micrófono para que ustedes puedan responder. Y como el micrófono, ¿cierto? Está en silencio, apagado. Nosotros podemos escuchar. Porque escuchamos solamente a la tía. Porque todos los amiguitos tienen el micrófono apagado. Evitamos comer durante la sesión, durante la clase, niños. Porque recuerden que tenemos un recreo y en ese recreo nosotros podemos tomar una colación. Evitamos distraernos durante la clase. Apagamos la tele, ¿cierto? La radio. Y estamos concentrados mirando la pantalla. Tenemos que estar en un lugar cómodo, bien sentadito, ¿cierto? En una silla o en el sillón. Importante, ¿cierto? Hacemos nuestro mejor trabajo. Nos esforzamos, ¿cierto? Cuando queremos decir algo, levantamos la manito. Porque la tía aquí los ve a todos. Así que cuando alguien levante la mano, la tía le va a dar el pase. Y esas son las normas de nuestra sala. Ahora, para comenzar con nuestras actividades, niños. Vamos a movernos un poquito. Ya, así que necesito que me miren aquí. Atentos, atentos. Vamos a levantar nuestras manos. Arriba. Arriba. Vamos a ir abajo, tocando nuestros pies. A ver. Pueden tocar sus pies abajo. Muy bien. Arriba. Pongo mis manos. Pongo mis manos. Miren. Mis manos los pongo en mis bolsillos. Adentro, ¿cierto? Adentro de los bolsillos. A ver. Las manos adentro de los bolsillos. Si no tengo bolsillos, puede ser el bolsillo del polerón, puede ser el bolsillo del pantalón, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Saco las manitos afuera. Afuera las manitos. Muy bien, niños. Ahora les voy a pedir que tomen asiento. Tomen asiento, niños. Ya. Muy bien. Tomamos asiento. Y les voy a pedir a las mamitas que están acompañándonos que busquen un vaso. Puede ser un vasito o puede ser una taza o una caja pequeña. Recuerden. Un vaso, una cajita o una taza. ¿Ya? También me voy a pedir que tengan lápices. Puede ser un lápiz de color o puede ser lápiz grafito. ¿Ya? También un juguete pequeño. ¿Ya? Y si tienen legos, miren, yo acá tengo legos. También. ¿Ya? Pero que sean pequeños. También les voy a pedir una hoja de papel. Puede ser de cuaderno o puede ser una hoja de oficio. Una hojita de papel. ¿Ya? ¿Ya? Taza o cajita. O que ustedes tengan en casa. Lápices de colores o lápiz grafito. Un juguete. Un lego, ¿cierto? Pequeño. Y una hoja. Y una hoja. Una vez que tenemos todos nuestros materiales sobre la mesa, me hacen así con el dedito para saber que todos están listos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya. ¿El Adrián está listo? Muy bien. ¿El Alonso está listo? ¿Sí o no? Sí. ¿El Martín? Martín, ¿estás listo? ¿Y a qué paso si no tengo lego? No. Puede ser un juguete pequeño. Puede ser un juguete pequeño. ¿Puede ser ese? ¿Juguete pequeño? Sí. Sí. Un juguete pequeño o un lego. Es lo que ustedes tengan en casa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, necesito que estén niños, vamos a apagar el micrófono. Apagamos el micrófono y escuchamos. Tenemos que escuchar y estar muy atentos, así con los oídos, muy atentos. Ahora, vamos a ocupar nuestro vasito. Recuerden, puede ser vasito, taza o una cajita pequeña. ¿Ya? Lo vamos a ocupar. Aquí tenemos nuestro vaso. Y también, vamos a ocupar un lápiz. Un lápiz. Muy bien. Escuchen con mucha atención. Les voy a pedir que coloquen el lápiz dentro del vaso. Cuando estén listos, lo muestran en la pantalla. Vamos a colocar el lápiz adentro. ¿Ya? ¿Ya? Martín, muestra tu vaso. Muy bien. Alonso, muestra tu vasito. ¿Pusiste un lápiz dentro del vasito? ¿Pusiste un lápiz dentro del vasito? ¿Cierto? ¿Cierto? A un lado. Y vamos a tomar nuestra hoja. Y la vamos a hacer una bolita de papel. Tomamos nuestra hoja. Y la hacemos una bolita de papel. Los niños tienen que hacer la bolita de papel. Recuerden. Así. A ver. Ahí. Hacemos la bolita de papel. Muy bien. Estamos haciendo la bolita de papel. Cuando ustedes estén listos, necesito que me muestren, ¿cierto? La bolita de papel en la pantalla. Así. A ver. Muy bien, Adrián. Muy bien. Muy bien, Alonso. Muy bien, Martín. Ahora, voy a pedir que esa bolita de papel la dejen abajo de la mesa. La bolita de papel, ubíquenla abajo de la mesa. Tomo la bolita de papel y la dejo abajo de la mesa. Solamente hacer lo que la tía me está solicitando. A ver. El Alonso dejó la pelotita abajo de la mesa. El Adrián. El Martín. Muy bien. Ahora que ya ubicamos la bolita de papel abajo de la mesa, nos sentamos nuevamente. Ahora, niños, vamos a tomar otro lápiz de color o lápiz de grafito. Vamos a tomar otro lápiz de color o lápiz de grafito. Y lo vamos a dejar arriba de la mesa. Dejen el lápiz arriba de la mesa. Muy bien, Alonso. Muy bien, Martín. Adrián. Muy bien, Adrián. Muy bien. Ahora, nuevamente, vamos a tomar el vasito que dejamos al lado con nuestro lápiz, ¿cierto? A ver, muéstrame su vasito donde dejaron el lápiz. Ya, ahí tienen su vasito, ¿cierto? Con el lápiz. Muy bien. Tomamos el lápiz que está adentro del vaso y lo dejamos afuera del vaso. Tomamos el lápiz y lo dejamos afuera del vaso. Muéstrenme su vaso. Muy bien, el vaso vacío, ¿cierto? Porque sacamos el lápiz y lo dejamos afuera. Último ejercicio. Atención. Tomamos nuestro juguete, ¿cierto? O nuestro Lego. Si tenemos Lego, tenemos juguetes. Escuchen, escuchen, escuchen. Niños, puede ser también, si no tenían Lego, una tapita. Una tapita de bebida, ¿ya? Una tapita de las botellas de agua. Ahora, vamos a tomar dos Legos o dos juguetitos o dos tapitas. Tomamos los dos. Ahí están, muestran los dos. Los dos objetos que tomaron. Pueden ser dos juguetes pequeños, dos Legos, un juguete y una tapita. Ahí, los dos. Ahora, les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie. Vamos a dejar un Lego arriba de la silla. Un Lego o juguete, ¿cierto? Arriba de la silla. Y el otro Lego adentro del vaso. Un Lego o juguete o el objeto que ustedes hayan escogido, ¿cierto? Arriba de la silla. Arriba de la silla y otro adentro del vaso. Muy bien. Los felicito, niños. Estas actividades las pudieron realizar porque están atentos. Están escuchando. Arriba de la silla y otro adentro del vaso. Muy bien, muy, muy bien. Entonces, en esta actividad, niños, trabajamos arriba, abajo, adentro, afuera. Ya, muy bien. Ubicamos los objetos en diferentes posiciones. Los felicito, muy bien. Ahora, como ya les había solicitado, ¿cierto? A las mamitas antes. Dibujaron, ¿cierto? Un huevito en una hojita. Muy bien. Ahí el Martín está mostrando el huevito que dibujó en una hoja de cuaderno. Vamos a ver el Alonso. Muy bien el Alonso. Vamos a ver el Adrián. A ver, Adrián. Muy bien. Muy bien. Niños, este fin de semana, ¿qué pasó? Parece que comimos muchos huevitos, ¿cierto? Muchos huevitos de chocolate. Que nos pasó a dejar el conejito. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día? Esta actividad consiste en que nosotros vamos a pintar. Vamos a pintar este huevito, ¿cierto? De paso. Vamos a pintarlo. Vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de colores. ¿Ya? Los colores que a ustedes les gusten. Ustedes eligen los colores y pintan. Y después vamos a mostrar nuestro trabajo. Vamos trabajando, vamos pintando nuestros huevitos. Recuerden, recuerden, niños. Yo tomo el lápiz. Miren cómo tomo el lápiz. Mira la tía, cómo toma el lápiz. Miren cómo tomo el lápiz. Y las mamitas, ¿cierto? Van reforzando. Es como yo tomo el lápiz. Ahí, muy bien. Miren. El color que tú quieras. ¿Ya? Ustedes eligen los colores. No, ese no se puede. Ya, pinta tu huevito. ¿Por qué? Deja bien el lápiz. Vamos, cierto, revisando los colores que estoy utilizando para pintar. ¿Qué colores estoy utilizando, mamá? Si es que yo no conozco ese color. ¿Cómo se llama ese? Huevo. Rojo, el color. ¿Cómo se llama? Rojo. Ya. Pinta tu huevo. Píntalo, pinta. Ahí no. Los huevitos dentro no. Pinta solo los colores. ¿Ah? Muy bien, niños. Vamos pintando ese huevo de Pascua. Porque después le vamos a mostrar a los amiguitos cómo nosotros pintamos y de qué color pintamos. Por eso es importante que cuando yo estoy pintando, nombre el color. Y si yo, uy, se me olvidó el nombre de ese color, le pregunto a la mamá. Mamá, ¿cómo se llama este color? ¿Cómo se llama? No. La niña, entonces vamos a regresar. revisar? Vamos a mostrar nuestro huevito, ¿cierto? Ahí la tía igual trató de pintar un poquito, miren, pero me faltaron colores. Voy a ver si a ustedes ocuparon más colores. A ver, Adrián, ya que estás listo, muéstral ese dibujito en la pantalla. Muy bien, qué colorido ese huevito. ¿Qué color tiene ese huevito, Adrián? Ayul. ¿Tiene azul? ¿Azul? ¿Qué más? Ese. Ayul. No, ese. 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 Naranja. Ese. Café. Y blanco. Muy bien. Utilizó, dice, azul, naranjo, café. ¿Y qué otro color se me pasó por ahí? Ese. Dile la tía. ¿Qué color es ese? Ese de yo. Rosado. También utilizaste. Utilizaste muchos colores, Adrián. Te felicito. Trabajaste muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a pedirle al Martín. Martín, muestra entonces tu dibujo, cierto, en la pantalla para que todos los amigos puedan ver lo que tú pintaste. ¿Qué colores utilizaste? A ver. Un segundito, tía. Es que le falta un poquito. Ah, ya. Esperamos entonces. ¿El Alonso terminó? Ya. Entonces le vamos a pedir al Alonso. El Alonso ya está listo. A ver. Alonso. Muy bien, Alonso. Cuéntame, Alonso. ¿Qué colores utilizaste tú? ¿Qué color utilizaste? Verde. Dile a la tía. Verde. ¿Qué más? Utilizaste el color verde. ¿Cuál más? Este. Verde. No, este. ¿Qué color es? No sé. Rojo. Rojo. Ya, dile a la tía. Rojo. Verde y rojo. Muy bien. Muy bien, Alonso. A ver. Gracias, Alonso. Ahora le vamos a pedir al Martín. Parece que ahora sí está listo. Miren, Martín también utilizó muchos colores en ese huevito. Martín, ¿me puedes nombrar los colores que utilizaste? ¿Qué colores ocupaste, hijo? ¿Cómo se llama? ¿Qué color es? Morado, ¿ya? Pero fuerte, porque le tienes la tía. Este. Ya, ¿qué color es? Este. Este. Utilizaste el morado. ¿Qué otro color? Este. Ya, este, ¿qué color es? La mamita también lo puede ayudar, ¿para quién lo repita? Claro. Ya. Rosado. 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 El fe. El fe. Es el café. Ya, café. Me gusta con los cafés. Este. Este amarillo, el que está a los puntitos. El otro es verde. Amarillo. Muy bien, Martín. Martín utilizó también muchos colores. Los felicito. Gracias, Martín. Felicito entonces a todos los niños. Gracias. Porque pintaron muy bien y utilizaron muchos colores. Y además le pudimos comentar a los amigos qué colores utilizamos. Y también ver lo que los otros amigos pintaron. Así que los felicito. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora, niños, vamos a tomarnos un recreo. Muy bien, niños. Vamos a continuar después de ese descanso, ¿cierto? De esos minutitos de descanso donde ustedes pudieron servirse su colación. Y tomar un pequeño recreo. Ahora, vamos a continuar con nuestras actividades. Voy a pedir que pongan en silencio, ¿cierto? Sus micrófonos. Y que estén muy atentos porque vamos a ver unos videos. Ya necesito que sus ojitos estén muy abiertos y sus oídos muy atentos. Vamos a ver los siguientes videos. Muy bien, niños. Después de ver y escuchar, ¿cierto? El video. ¿Qué aparecía en el video? ¿Qué emoción? ¿De qué emoción estábamos hablando en el video? ¿Cómo estaba el colorín? Estaba enojado. Estaba enojado. ¿Y qué hacía cuando estaba enojado? A ver ustedes, ¿cómo hacen cuando están enojados? ¿Y cuándo se enojaba, colorín? ¿Cuándo se enojaba? No sé. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuándo se enojaba? Cuando tenía que guardar sus juguetes. Se enojaba, ¿cierto? A nosotros, de repente, nos pasa eso, ¿ah? Que nos enojamos porque no queremos guardar nuestros juguetes. O cuando no quería comer, también se enojaba. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estábamos enojados? ¿Qué hacía colorín? Respirar. Muy bien, niños. Respirar. Como si estuvieran... ¿Cierto? Oliendo un pastel. Así. Y... Botando por la boca. Como si estuvieran soplando un diente de dragón. ¿Cierto? Una flor. Como si estuvieran soplando una flor. Entonces... Respiro por la nariz. Por la nariz. Como si estuviera oliendo un pastel. Y voto por la boca. Como si estuviera soplando una flor. Recuerden, niños. Cuando yo sienta que estoy enojado. Cuando sienta que ese color rojo me está invadiendo. Respiro por mi nariz. Y voto por mi boca, niños. Es importante que cuando la mamita me pide a mí. Cuando me dice Adrián. Cuando me dice Martín. Alonso. Vamos a guardar los cuilletes. Nosotros guardemos los cuilletes. De repente me enojo porque yo no lo quiero hacer. Lo hago con calma. ¿Cierto? Me puedo sentar en el suelo. Y voy guardando de a un juguete en la cajita. Y respiro por... Mi nariz. Y voto por mi... Boca. ¿Ya? Y también es importante que cuando yo sienta. Esa emoción de enojo. Le comente a la mamá. O al papá. Para que juntos. Lo podamos solucionar. Y la mamita nos ayude a poder respirar. Porque de repente a nosotros se nos olvida. Que tenemos que respirar por la nariz. Y votar por la boca. ¿Ya? Ahora. Vamos a ver el siguiente video. Atentos. Muy bien, niños. En ese video. ¿Qué emoción pudimos... Pudimos ver? Vía. Alegría. Muy bien. Pudimos ver. ¿Cierto? La emoción. Alegría, niños. ¿Y de qué color era esa emoción? ¿De qué color es la emoción de la alegría? ¿De qué color era? No sé. Es como el polerón que tiene hoy día Alonso. Alonso anda con un... ¿Viste? Un polerón de color amarillo. Y la emoción de la alegría es amarillo. Ese es el color de la alegría. Sí. Niños, ¿y ustedes cuándo sienten alegría? Colorín, el amigo del video, sentía alegría cuando comía algo rico, ¿cierto? Y también cuando jugaba con los amigos. ¿Ustedes cuándo sienten alegría? Sí. ¿Eh? ¿Cuándo? Ocho. Ocho. Otro día. Otro día. ¿Otro día? ¿Cuándo te sientes feliz? ¿Cuándo? ¿En qué modo? ¿Qué haces? Cuando come algo rico, el Alonso siente alegría. Esa guatita está contenta, ¿cierto? También. Cuando la mamá me abraza, también yo siento alegría. Cuando la mamá, el papá me da un abrazo, yo también siento alegría, ¿cierto? Cuando juego con mi juguete favorito, también siento alegría, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien, sí. También es importante, niños, que cuando yo estoy alegre, cuando siento alegría, también le comente a la mamá o al papá, porque estoy alegre, ¿cierto? No solamente cuando yo estoy enojado, no, también cuando yo me siento alegre, también le comento a la mamita. ¿Ya? Ahora, niños, vamos a realizar la siguiente actividad. Y aquí voy a necesitar la ayuda de las mamitas que nos están acompañando. Vamos a ver con mucha atención. Necesito que sus micrófonos estén en silencio. ¿Sí? Recuerden que estamos realizando en cada sesión, ¿cierto? En cada clase, estamos desarrollando la evaluación inicial del módulo de abril. Vamos a seguir, ¿cierto? Las instrucciones. ¿Qué son? Que tienen que ver con las normas de nuestra salita, ¿cierto? Ubicar al estudiante en un lugar y posición donde se sienta cómodo. Y donde no tenga distracciones. Aquí dice que tengamos a mano la pauta de aplicación para mostrar al niño. Lo importante aquí, ¿cierto? Es que si nosotros no tenemos la evaluación, es tener una hojita, ¿cierto? Como les he dicho en las clases anteriores, les he comentado. Tener una hojita, ¿cierto? Y anotar el número de la actividad. Para que después esa hojita la puedan hacer llegar al establecimiento. Importante también es no forzar al niño en responder. No forzarlo. Y no, ¿cierto? Llevarlo a la respuesta. Es lo que él responde. Yo lo dejo registrado en la hojita. Y no obligarlo ya. Si él no quiere realizar la actividad, no la realiza. Lo importante es que esté atento, ¿cierto? Y pueda observar lo que realizamos durante la clase. Entonces, ahora les voy a pedir a las mamitas que en una hojita, ¿cierto? Anoten actividad número 5. Eso les voy a pedir que anoten en una hojita. La instrucción no la escriban. Solamente escriban arriba, como enunciado a la parte superior de la hoja, actividad 5. Y después escriban relatar historia. Solamente eso. ¿Ya? Aquí dice que vamos a pedirle al niño que luego de ver la imagen que nosotros, que está proyectada, ¿cierto? En nuestra pantalla, el niño pueda responder las preguntas. Y es importante que ustedes registren, ¿cierto? Entonces, aquí. Primero, yo les voy a leer esta pequeña historia, ¿cierto? Este relato. Historia cortita. y después los niños en casa van a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Y ahí, debajito, ¿cierto? De donde ustedes escribieron actividad número 5, relato de historia, escriben número 1 y lo que el niño respondió. Número 2 y la respuesta del niño. No me escriban la pregunta, ¿ya? No escriban la pregunta. Solamente el número de la pregunta y la respuesta que les da el niño. ¿Ya? Aquí, yo les voy a leer ese pequeño relato. Ustedes mantengan su micrófono en silencio. La mamita en casa, después que yo termine de leer el relato, la historia, ¿cierto? Lo pueden volver a leer en casa. Y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Atención. Es importante, niños, que ustedes miren. Miren lo que pasa aquí. Hay dos niños, ¿cierto? Atención. Juan y Roberto están distanciados entre ellos. Puesto, parece que están enojados. Sí, disculpe, no se escucha nada, parece. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me gustaría que me levanten ahí el dedito a ver si me escuchan? ¿Se escucha cortado? Vamos a volver a leer entonces. Aquí hay dos niños. Miren bien. Un niño se llama Juan y el otro niño se llama Roberto. Juan y Roberto están distanciados entre ellos. Puesto parece que están enojados. ¿Ya? ¿Ya? Pregunta número uno. Atención. ¿Por qué estarán enojados Juan y Roberto? Esa es la pregunta número uno. Entonces ahora, los niños, ¿cierto? Ustedes le preguntan al niño y la respuesta que él ve, ustedes la escriben. Vamos a dar un minutito, ¿cierto? Para que puedan responder. Después pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número dos. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá ocurrido? Recuerden, anotamos el número y la respuesta del niño. Muy bien. Pregunta número tres. Niños, ¿cómo podrán dejar de estar enojados Juan y Roberto? ¿Cómo podrán dejar de estar enojados Juan y Roberto? Última pregunta. Pregunta número cuatro. Niños, ¿es bueno o malo estar enojados con los amigos? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o malo estar enojados con los amigos? ¿Qué creen ustedes? Anotamos, ¿cierto? La mamita anota la respuesta. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Atención. Entonces, la mamita escribe en la hoja actividad número seis. También abajito, ¿cierto? De actividad número seis. Relato de historia. Primero, niños, vamos a mirar aquí. Hay dos niñitos aquí, ¿cierto? Un niño y una niña. Y esos niños se están abrazando. Vamos a ver qué ocurre aquí. Escuchen con mucha atención. Rosita y Roberto se sienten muy felices. Están tan contentos que incluso se abrazan cariñosamente. Entonces, aquí tenemos a Rosita y a Roberto. Vamos a responder las siguientes preguntas. Nota la mamá ahí, ¿cierto? Número uno. ¿Cuál será el motivo por qué Rosita y Roberto están tan contentos? ¿Qué creen ustedes? Entonces, damos un momentito, ¿cierto? Para responder. Número dos. ¿Qué habrá ocurrido, niños? Anotamos la respuesta, ¿cierto? Número tres. ¿Cómo lograron estar tan felices? ¿Cómo lograron estar tan felices? Muy bien. Registramos la respuesta, ¿cierto? La anotamos. Ahora vamos a la pregunta número cuatro. ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Es bueno o malo estar feliz con tus amigos? Repito. ¿Es bueno o malo estar feliz con tus amigos? Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen. Atención. Miren, ahora en la hojita, ¿cierto? Las mamás ahí escriben actividad número siete. Aquí necesito que estén muy atentos. Aquí necesito que las mamitas dibujen un recuadro y lo dividan en seis. Solamente eso. Dibujen un recuadro, ¿cierto? Y lo dividen en seis. Y en cada recuadro escriben uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Solamente eso. Me hacen un recuadro, ¿cierto? Dibujan un recuadro, lo dividen en seis. Y en cada recuadro escriben un número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los niños, ¿cierto? Mirando en la pantalla muy atentamente van a responder a la siguiente pregunta. Pero primero vamos a pedirle al niño o la niña que, ¿cierto? Después de mirar cada imagen, que está ocurriendo en cada imagen, indique cuál es la acción que está correcta. Tenemos que registrar, ¿cierto? Aquí cuál es la acción que está correcta. Entonces, la vamos a marcar con una cruz. Eso vamos a hacer. ¿Cuál de las siguientes acciones sirve para solucionar un problema con otro? Miren muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones? Puede ser más de una. Miren con mucha atención. ¿Cuál de las siguientes acciones sirve para solucionar un problema con otro? Vamos viendo una por una las imágenes. Miren. Acá hay un niño que está triste. Y al lado hay otros niños que se están riendo. ¿Esto ayuda a solucionar un conflicto? Vamos viendo, ¿cierto? Aquí hay una niña, ¿cierto? Que está conversando con otro niño. Le está haciendo una pregunta. Y el niño la está escuchando muy atentamente. Aquí tenemos a dos amigos que están felices y se abrazan. Ese es el número tres. En el número cuatro tenemos a dos niñas. ¿Qué están? ¿Qué estará pasando ahí, niños? ¿Qué está pasando aquí en esa imagen número cuatro? ¿Qué ven ustedes? Hay dos niñas. Hay dos niñas, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo esas dos niñas? Están peleando. Se están peleando. ¿Y por qué se están peleando? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pelean? Mira. ¿Por qué están peleando? Por un juguete, ¿cierto? Se están peleando por un juguete. ¿Esto ayudará a solucionar un conflicto? Vamos viendo la siguiente imagen. La imagen número cinco. Miren, la imagen número cinco. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pueden ver ustedes en la imagen número cinco? ¿Qué pueden ver ustedes en la imagen número cinco? Hay aquí dos niños. ¿Y qué están haciendo esos niños? Se están peleando. Se están golpeando. ¿Ellos estarán resolviendo un conflicto, niños? No. Vamos a la imagen número seis. En la número seis, ustedes ven a tres niños, ¿cierto? Y esos tres niños van ordenaditos, van en una fila, uno detrás del otro, de manera ordenada. Ellos habrán solucionado un conflicto, un problema. Entonces, ahora vamos a mirar una por una, y ustedes van a ir viendo, ¿cierto? Y comentando con la mamá. Vamos a darle, ¿cierto? Vamos a dejar en silencio el micrófono y vamos a comentarle a la mamá. Ah, y en la número uno, aquí se está solucionando un problema, un conflicto aquí. Y, ¿cuál de estas acciones, la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis, ¿cuál de estas acciones ayuda a solucionar un problema, un conflicto? ¿Cuál lo ayuda a solucionar? ¿Será la número uno? Si es la número uno, marco una cruz. Si es la número dos, marco una cruz. Yo tengo que ver, ¿cierto? Y la que no es, la dejo en blanco. Solamente marco las acciones. Puede ser más de una. Marco el recuadro, ¿cierto? Con una cruz. Vamos viendo, niños, entonces miremos. Vemos, ¿cuál ayuda a solucionar un problema? ¿Ayudará a solucionar un problema que yo golpeé a un amigo? ¿O que yo peleé con un amigo? ¿Ayuda a solucionar un problema? ¿O será mejor hablar? Vamos viendo, ¿cuál ayuda? Y eso lo marcamos. Marcamos una cruz. Con una cruz, perdón. Vemos muy bien ahí en la pantalla. Para que la mamita, ¿cierto? Pueda registrar la respuesta en su hojita. Muy bien, niños. De esta manera, entonces, estamos finalizando la clase del día de hoy. Hoy día, niños, trabajamos ubicando objetos, ¿cierto? Ubicando objetos. Movimos nuestro cuerpo también. Arriba, abajo. Ubicamos objetos adentro. Dentro y afuera, también estuvimos trabajando con los colores. Estuvimos pintando. Y también mencionamos, ¿cierto? Nombramos cada color que nosotros utilizamos. Vimos un video, ¿cierto? Sobre las emociones. Sobre la emoción del enojo. Y era cuando, ah, yo estoy molesto, ¿cierto? Cuando algo no me gusta. Y esa emoción era de color rojo. También vimos un video donde aparecía la emoción de la alegría, que es de color amarillo. Y también nosotros comentamos qué nos hace sentir alegre y qué nos hace enojar. Y finalizando, ¿cierto? La clase de hoy, pudimos trabajar con las normas, ¿cierto? De convivencia. Pudimos ver cómo nosotros podemos solucionar un problema. Los felicito porque hoy día trabajaron muy bien. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Jueves ya, ya estamos, vamos a estar a día jueves 8 de abril. Así que para despedirnos, vamos a cantar. Y nos volvemos a encontrar mañana. Adiós, adiós amigos, adiós, adiós. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Adiós, adiós amigos, adiós, adiós. Adiós. Una perita, una manzana. Chao amiguitos, nos vemos mañana. Chao, tía. Vídense, chao Alonso. Chao Martín. Chao. Chao Adrián. Nos vemos, nos vemos mañana. Chao.